Lakers contra Oklahoma City, Thunder, Weisbrook vuelve a jugar en el si no me equivoco Chisa Picarena Pero es que creo que a lo mejor ya no se llama así, lo siento muchísimo Por si no lo sabéis estoy bastante jodido, por eso estoy en un mood un poco más bajito Me pusieron la vacuna ayer y estoy dolido digamos, tengo fiebre, estoy con el brazo jodido Pero no os abandono nunca A no sé, que no esté en casa y literalmente no pueda grabarlo porque físicamente no estoy Intentaré no fallar nunca, vale, vamos allá Lakers contra Thunder Como hoy no dejéis un like, nos tendremos que pelear Shai shai Manic Monk Veo, o sea, viendo los primeros partidos de temporada un poco más intensos Pero es verdad que ahora estoy viendo un poco más relajados, ¿no? Los jugadores, ¿o qué? ¿o soy yo? O creo que tengo razón, ¿eh? Están más, ¿no? Un poquito ya pillando mood de temporada regular Vamos a verlo Bueno, tío, aparte en mi cara En la cara de Josh Gide, que es mi hermano Hermano perdido Más 15 Lakers Más 17, o sea, AD ha dicho, me da igual que no esté LeBron Voy a coger este partido y lo voy a carrelear de una forma, hermano Rondo Fumadita Pam, limpia Más 20 Bueno, tío El señor NN nos ha dicho que... Que era buen partido, pero yo tenía una pinta, esto es una paliza de los Lakers Pero una paliza de los Lakers que no tiene ningún sentido A veces el señor NN también se equivoca, no pasa nada Entiendo A ver, o AD hace 100 puntos y pues mola de ver, ¿no? O si no, van de 22, bro Segundo a cuarto De 24, bro, segundo a cuarto O sea, que esto es humillante 25, bro Bien, ok Venga, quiero ver algo que me interese O sea, si llegamos a 30 o 35 de diferencia, lo paro Y a mamarla O sea, y hasta luego Qué buen pase de Tresco Qué buen pase de Tresco, tío Más 23 Si se ponen a 35-40, no veo más partido Os aviso Os aviso Os aviso No me tragaré Un partido aburrido Vamos, Tresco Qué bien la pasa, Tresco, tío Joder, qué bien Qué bien Rondo Pero Mira, es como yo, no defiende 23, segundo Madre mía Qué bien, Baisley Easy Ahí está Ahí está Vale 23 Davis Dos más para Davis Es literalmente imparable Siempre se hace daño, tío Lo meten hostia siempre A Davis siempre le meten leches, tío Siempre le meten leches a Davis Buen pase Ok Ok Eh, ojo Estamos a 6 puntos de que me vaya, eh Me vaya, me vaya Vale, vale Bien, bien, bien 20 Venga, vamos bajando Te imaginas que remontan 18 Bueno 18 18 no es tanto Ok Ludhort Ludhort El meme Uy, qué bien, tío Bro Eh, 18, ¿no? Baisley Step back Qué bonito Pum Vale Vale, 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 vale Vale, a 15, ¿no? No, ¿qué digo? Sí, a 15, vale A 15, bueno ¿No? ¿Hay partido, señoría? No creo Davis dijo Calma Davis dijo Calma Que nadie se mueva Shy Buen pase, tío Y buen cache Porque no era fácil Le ha venido por la espalda Esto, los que sois pibos Ya vos lo sabéis Eso no es fácil de coger Buu, buu Buu, está loco Baisley Baisley está haciendo buena temporada, ¿no? No soy yo Bro, están a 9 No, 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 no Están a 11 6 segundos Guidi Tresco Tresco de 3 A 8 Como lo remonten, bro Yo lo iba a parar Iban de 25 Lo iba a parar, yo, eh No way, bro De 6 Como los leques se dejen remontar esto, bro Lebrón echa medio equipo Lebrón echa medio No, 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 no Lebrón echa medio equipo Os lo digo en serio Lebrón va a echar a medio equipo Como pierdan este partido Westbrook Espabila No hemos visto ni una ganasta tuya Ni una Ni una Mira, ya está De vista ha dicho Espérate que os salvo los contratos a todos Os voy a salvar la vida a todos Westbrook Where are you, bro? Uuuu A 1 No te creo Como lo pongan por delante Al acabar el primer Mira Como meta eso Bro Van a ganar el Thunder, tío No remontas 25 puntos y pierdes Bien, Westbrook 1 de 10 en tiros de campo Tío, juega mucho Tresco, eh Bien, Tresco 2 más 1 Lo digo porque me lo mandan Siempre su foto Y me dicen que si juega la NBA Qué buen tiro, tío Más 8 No te creo, tío Pero que parcial han hecho Y van de 25, tío Y van de 25 Bien No muy forzado Westbrook Buen tiro Era buena decisión Ludort Uuuu Ludort In and out In and out De Ludort Mira, mira, mira El fan de los Lakers Este está rayadísimo Está rayadísimo Westbrook Melo Buen tiro de Melo A 4 Hay partido Qué partido más random, tío Qué bien fe Ese tiro es chunguísimo Más 6 Más 5 Un minuto y medio Monk Dásela a Melo Pero dásela a Melo ahí, bro Que no lo conoces, ¿o qué? Buena Westbrook Más 3 Monk Qué bien Qué bien a 1 No te creo Como ganan los Lakers O sea, es el partido más random Si ganan los Lakers, eh Giddy Bro, Favors ha hecho un partidazo Boa Boa Tres Tres puntos Tira a Monk Como la meta No way No No No, 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 Melo No, 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 no No, 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 no La cajada es tremenda, pero el tiro Es el partido Más random Que hemos visto esta temporada No entiendo nada, o sea Ganan los Lakers por 25 puntos Remontan Los Thunder Y cuando tienen el partido ganado sacando de fondo Se la regalan a Carmelo Solo en el triple agua Yo Yo lo he visto todo, o sea, yo lo he visto todo Estoy flipando, estoy flipando Nada más, deja tu like, suscríbete si no lo estás Activa esa campanita Para no verte ningún vídeo Y nos vemos en la próxima Hoy like, que estoy jodidísimo Me duele la cabeza, tío El foco me está subiendo la fiebre ¡Os quiero, chao!